Una camioneta de lujo quedó destrozada de la parte frontal debido a un accidente que ocurrió sobre el eje central Lázaro Cárdenas en la alcaldía Gustavo Amadero. El conductor perdió el control supuestamente porque se distrajo. Dentro del vehículo había ropa interior. Otra versión apunta a que circulaba exceso de velocidad, aunado a una zona de elevados, propiciaron el percance. Se impactó contra el camellón a unos metros de la estación del Metro Instituto del Petróleo. Con una grúa de la Secretaría fue retirada la unidad siniestrada. El conductor solo resultó con lesiones leves. En otro punto, en la alcaldía Venustiano Carranza, un vehículo particular volcó en el viaducto Río de la Piedad al cruce con la calle 33 en la colonia Ignacio Zaragoza. Dos hombres viajaban en aparente estado de ebriedad cuando ocurrió el incidente. Fueron valorados, no presentaron lesiones graves, todo quedó en daños materiales. Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.